Somos Sinergia IT Group, un equipo de profesionales altamente capacitados, con experiencia en fabricación de luminarias LED alta potencia en Argentina. Utilizando la más alta tecnología y cumpliendo con estándares de calidad a nivel mundial. Contamos con nuestra planta industrial de 10.000 metros cuadrados ubicada en la localidad de Garín, provincia de Buenos Aires, ofreciendo garantía de 5 años y postventa especializada. Con amplia experiencia en estadios de fútbol, retiramos las luminarias existentes, montamos en un nuevo sistema lumínico, tableros de comando, cables, fibra óptica y los comandos domóticos para show lumínico, entregando así un estadio inteligente de los más altos estándares. Somos la solución que tu club o empresa necesita. Llevamos más de 10 años de experiencia en el rubro, haciendo que nuestras obras hablen por nosotros. Estadio Libertadores de América Estadio Ciudad de Vicente López Estadio Godoy Cruz Antonio Tomba Estadio Eva Perón, Sarmiento de Junín Estadio Carlos Augusto Mercado Luna, de la provincia de La Rioja Hemos terminado el Club Atlético Gimnasia Isgrima de La Plata, sistema completo con tableros y cables. Con esta obra sumamos nuestro quinto estadio de primera división del fútbol argentino. Nuestros próximos compromisos a desarrollar en el 2022 Seguimos avanzando, seguimos creciendo Sinergia It Group S Akbar